¡Pero no me tronceros! Estamos volviendo a la segunda parte Los segundos 45 minutos aquí en la cancha de Boca De Boca 0, Estudiantes 1 Gol marcado en el arranque del partido por Ociati ¡Aquí la tiene Bataglia! ¿Se vio? ¿Se quiere pegar Bataglia? ¡Levesma! Este si le pega si puede ¡Levesma! ¡Levesma! ¡Para largo con la zurda! Una más clara que tuvo Boca ¿Vas a hacer el remate de la que pegó el travesario? Bueno, como la decisión de Levesma para ver el ataque Para el desastre de la fundidad Y recibe Palermo el remate Tira, no se va bien Cuando termina la mayobra Pero, insisto, por el lado del barrio y de Levesma Comienza otra fatal en casa ¡La tardío Bataglia! ¡Si va para Piatti! ¡Pero es una buena para estudiantes! ¡La tiene Salguello! ¡Es Piatti! ¡Piar falta! ¡Tiro libre para Estudiantes de La Plata! Beber Ida Morceros iniciales para la construcción ¡No hay ninguna duda! ¡Señoras y señores! ¡El estudiante se está botando algo! ¡Le dijo a la que se la pasaba! ¡MURIO! 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 ¡SONSUS הרillo! ¡MURIO! 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 El vacante domingo sigue en Nery, que libre está el Nery, que libre está el Nery, que libre está el Nery, no lo vio nunca. Los hielos y la pasión, los hielos y los hielos. Y así lo tenemos, el bando de él del estado, estaba muy atento el antiguo, Juan Borba. A la casa con el 27, Nicolás Santiago Bertolo, se respira a batalla. Y se mató. Marguerio. Moril. Se viene a la pelota a Boca con Moril. Por adentro es a Palacio, por acá está Martín Palermo. Sigue Palermo. Este es el Nery Caruso. Le tengo cerca a Billy Barra, cerca aparece, acá la tira al negro. Buenas en el área, sigue en barra y este es Bertolo. Y se viene a Boca con Bertolo. Bueno, que la flaca, y que es por él, con ganas de pegarle, por él, para quien es para Palacio, para Palermo. ¡Gol! 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 Este es buen empate de Palermo, pero hay que estar frío para que no haya salido tranquilo. No le quisieron hacer que no al Palermo. Y Palermo quedó en la última posición para definir ante la salida de la Vujana. Este es justo. Era como en el gran laguja, ¿no? Era bastante difícil. Había venta de Moreno en el detrás contra Bertorno, Moreno está amonestado. Tiro libre, señoras y señores, para Boca y quiere seguir perdiando el campeonato. El partido está 1-1. La tiraba a Bartorno. Palermo que la mete otra vez, la pelota que no salía. Este es Levesma. Levesma. Sigue a Levesma. No le desgaste. ¡Palermo! Donde se llama Bueno. Lo miran todos al club de línea de este sector, señoras y señores. Justamente en el punto del penal, un poquito más atrás. Apoyan Palacio Basta de cabeza, la celeta para Palermo. Que puede llegar inclusive más adelantado, solo que este ángel, ¿no? Habilitado. Agustina Valle. Está bueno. Y como fue bueno, ¿eh? Palermo, ahora Boca Bueno. ¿Ya va a buscar Bueno? ¿Cuántas que le da el árbitro? Señoras y señores, vamos a presentar Álvarez. Estruzado Álvarez. Creo que la semana de esta, Álvarez la pulsa contra Boca. La otra había sido la quesia final que le contaba la cancha de Leves. Le quedan 15 minutos a este partido. La casa. El partido está 1-1. Estudiantes se quedan con 10 errores. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? ¿Y el futuro? Boca quiere seguir peleando el campeonato. Le vino la noche al estudiante. Ahí está. Lo cruza con el cuerpo. No quiere poner la pelota. Es una obstrucción. La él tiene que corresponde a amonestación. Y el campeonato suba la otra y a por eso. Creo que está bien lo que está bien. Y el campeonato suba la otra y a por eso. Palacio. La marca bastante. Bueno. Bueno. La infracción contra Bueno. La retro va a monetar al Chavo de Sábado. Tiro libre para Boca. Le va a pegar esa pelota al Negri Barra. 44, 44, 34, 30. Morel para tirarlo. Morel. Para ver, vamos a entrar. ¡Bien! Señoras y señores, se lo pierde. Se la venta, paleta. Y da la chance de la victoria para Boca. Y Barra, Rodrigo Palacio. Sigue Palacio. Se saca González. Y Barra con zurda. ¡Ah! Se gana González. Y además lo va a hacer del Negro. Y Barra el solo. Mira la hora. ¿Qué pasa, Chavo? Ruso también observa qué es lo que pasa en esta tardecita de la bombonera. Se viene Piatti. Roncalla no puede. No puede Roncalla. Se viene Piatti. Se pasa a Paleta. Se viene la tarjeta amarilla para el defensor de Roca. Amarilla para la paleta. ¿Qué es el equipo cumplido? Ahí está el equipo de Piatti. Señoras y señores, aquí en la bombonera. Boca y estudiantes igualaron. Uno a uno. Dos expulsados. Álvarez y Terezma. Curiosamente habían sido expulsados los dos en aquella final en la cancha de Vélez. Y así. Marciales a los estudiantes. Palermo. Séptimo amor que demarca a estudiantes de la plata. Boca uno. Estudiantes uno. Aquí en la bombonera. Con CDI empezar hoy a festejar el día de la bombonera. Regalé a la mamá un 15 de Imo Torona que viene con un club de baño y una esponja exfoliante de DZ. Pasan dos y te regaló. Para que protejes siguiendo el marimita que nunca. ¿Por qué no pudieron ganar? Lo que me faltó es puntería. Nos faltó que no había espacio. Prácticamente ellos en el segundo tiempo se metieron todo atrás. Hicieron su juego y defendieron bien. ¿No sirve el empate? No, de local no sirve. Nosotros tuvimos situaciones, yo también y el empate es justo. Me duele, pero es justo. La verdad es el clásico. Sí, es una pena. Pero bueno, era un partido difícil. Sí, creo que estuvimos muy cerca en el primer tiempo y muy lejos en el show. ¿Puede ser que algún jugador tenga la cabeza puesta en Japón? No, ni nosotros más viejos tenemos. No creo que lo puedan tener. Me gustaría tener mucho más puntos, pero vamos a pelear sin ninguna duda. ¿De con chance? La boca seguro.